Guillermo, le queríamos consultar sobre la medida cautelar que dio lugar el juez Videla que dice no innovar. ¿Esto paraliza los trámites del canje de tierra? Mirá, en principio lo que tenemos entendido, todavía no hemos podido tomar conocimiento del expediente, por lo menos acá en el Consejo. He tenido conocimiento que ha sacado una disposición, una resolución en el juzgado, el doctor Videla, la cual en principio daría una medida no innovar con lo que es respecto al canje. No tenemos concretamente qué plantea, ahora nos reuniremos con el Ejecutivo, pero si es así hay que cumplirla hasta poder tomar conocimiento, plantear lo que nosotros consideramos que a priori te diría que no hay ningún argumento válido de parte nuestra como para que dicte una medida de este tipo, pero bueno, acataremos y respondemos y nos allanaremos a lo que la justicia implica y contestar el traslado del planteo. ¿Apelarán esta medida? En principio vamos a tomar conocimiento, vamos a saber en base a qué y ahí recurriremos con los argumentos judiciales que tenemos para plantear la estrategia judicial del municipio porque consideramos que este canje ha pasado por las tres instancias, hemos tenido un memorándum que firmó el Ejecutivo ya hace más de dos años, una ordenanza que fue sancionada por el Consejo Liberante, que es la representatividad del pueblo en su pleno, y ha estado en una instancia judicial que ha tenido un rechazo tanto en primera como en segunda. Entonces nos es sumamente extraño los motivos que ha llevado a este tipo de resolución. ¿Esta notificación es solamente para el Intendente o para el municipio en general o para el Consejo Liberante también? Mirá, no tenemos todavía conocimiento de qué es lo que ha resuelto el juez, pero en principio entendemos que es con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Consejo. No lo veo que tenga imperio como para plantear una cuestión o un tratamiento dentro del Consejo Liberante. Así que debe ser con el Poder Ejecutivo Municipal, al cual entiendo que estaban notificando o van a notificar en el transcurso del día. ¿Ya recibieron ustedes en el Consejo Liberante los planos y lo que se aprobará próximamente? Sí, en el día de ayer ingresó el anteproyecto de subdivisión de dos lotes más de los macrolotes, así que nosotros vamos a seguir trabajando en esa sintonía, por lo menos el Consejo, el Ejecutivo tendrá que acatar y recurrir con los argumentos jurídicos que tenga lo dispuesto por el juzgado. Te anticipo, la realidad que lo veo con poco fundamento. Estamos con un nuevo código que empezó a implementar en el 1 de agosto, así que entendemos que habrá algún argumento por ahí. Dentro de los planteos que tenemos en el Ejecutivo, no vi ningún planteo con razonabilidad. Esto es una cuestión de oportunidad y conveniencia política y de merituación que ha valorado oportunamente el Ejecutivo y el Consejo. Ha pasado, como te digo, por todas las instancias. Y nos tenemos que abocar a resolver el problema de hacer los loteos sociales para que la gente pueda adquirir su lote. Y que estas cosas no vuelvan a entorpecer y prolongar la resolución en definitiva para los adjudicatarios. Para clarificar entonces, el tratamiento en el Consejo Deliberante de estos nuevos macrololotes, ¿se va a realizar con normalidad? Sí, sí, acá ingresó. Hasta ahora el Consejo no ha recibido ninguna notificación de ningún tipo y además creería que no habría argumentos para un cuerpo parlamentario notificarlo de una medida de este calibre. ¿Ustedes tienen que presentar ahora alguna otra información para la investigación como para poder apelar a esta medida? Desde el Consejo no tenemos ningún conocimiento, por lo cual no tenemos que hacer nada. El Ejecutivo obviamente va a tener que presentarse, estar a derecho y justificar y recurrir lo que considere que no está ajustado a derecho. ¿Esto genera entonces que se pueda dilatar un poco más el tema del sorteo de los lotes? A priori lo primero que veo como una medida de este calibre, al no innovar, impide la prosecución de los trámites normales de cualquier cuestión. Eso claramente en el único lugar que repercute hoy es en el tiempo. Y el tiempo es en perjuicio de poder avanzar con el loteo social. ¿60 días tenía la Fiscalía como para hacer alguna notificación? La Fiscalía tiene plazos preventorios para determinar qué hacer con un expediente judicial, con un legajo. Tiene que pasarlo a archivo, tiene que sobreceder o tiene que elevar a juicio, tiene que pedir más requerimientos o lo puede pasar a mediación. Es decir, tiene un montón de herramientas en plazos límites que van surgiendo. ¿Esto se da por la presentación civil que realizan Fabiana Reyes y Natalia Antiao, una de las adjudicatarias del plan? Esto en principio es por una acción civil, no tiene nada que ver con el foro penal, es solo en el foro civil y tomaremos conocimiento del transcurso del día.